Gabriel García Márquez, La viuda de Montiel, publicado en 1962. Cuando murió Don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda. Pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto. Muchos lo seguían poniendo en duda después de ver el cadáver en cámara ardiente, embutido con almohadas y sabanas de lino dentro de una caja amarilla y abombada como un melón. Estaba muy bien afeitado, vestido de blanco y con bota de charol. Tenía tan buen semblante que nunca pareció tan vivo como entonces. Era el mismo Don Chepe Montiel de los domingos, oyendo misa de ocho, solo que en lugar de la fusta tenía un crucifijo entre las manos. Fue preciso que atornillaran la tapa del ataúd y que lo emparedaran en el aparatoso mausoleo familiar para que el pueblo entero se convenciera de que no se estaba haciendo el muerto. Después del entierro, lo único que a todos les pareció increíble, menos a su viuda, fue que José Montiel hubiera muerto de muerte natural. Mientras todo el mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda en una emboscada, su viuda estaba segura de verlo morir de viejo en su cama, confesado y sin agonía, como un santo moderno. Se equivocó apenas en algunos detalles. José Montiel murió en su hamaca un miércoles a las dos de la tarde, a consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido. Pero su esposa esperaba también que todo el pueblo asistiera al entierro y que la casa fuera pequeña para recibir tantas flores. Sin embargo, solo asistieron sus compartidarios y las congregaciones religiosas y no se recibieron más coronas que las de la administración municipal. Su hijo, desde su puesto en consular de Alemania, y sus dos hijas, desde París, mandaron telegramas de tres páginas. Se veía que los habían redactado de pie, con la tinta multitudinaria de la oficina de correos y que habían roto muchos formularios antes de encontrar 20 dólares de palabras. Ninguno prometía regresar. Aquella noche, a los 62 años, mientras lloraba contra la almohada en que recostó la cabeza el hombre que la había hecho feliz, la vida de Montiel conoció por primera vez el sabor de un resentimiento. Me encerraré para siempre, pensaba. Para mí, como si me hubieran metido en el mismo cajón de José Montiel. No quiero saber nada de este mundo. Era sincera. Aquella mujer, frágil, lacerada por la superstición, casada a los 20 años por voluntad de sus padres, con el único pretendiente que le permitieron ver a menos de 10 metros de distancia, no había estado nunca en contacto directo con la realidad. Tres días después de que sacaron de la casa el cadáver de su marido, comprendió a través de las lágrimas que debía reaccionar, pero no pudo encontrar el rumbo de su nueva vida. Era necesario empezar por el principio. Entre los innumerables secretos que José Montiel se había llevado a la tumba, se fue enredada la combinación de la caja fuerte. El alcalde se ocupó del problema. Hizo poner la caja en el patio, apoyada en el paredón, y dos agentes de la policía dispararon sus fusiles contra la cerradura. Toda una mañana, la viudo oyó desde el dormitorio las descargas cerradas y sucesivas, ordenadas a gritos por el alcalde. Esto era lo único que faltaba, pensó. Cinco años rogando a Dios que se acaben los tiros, y ahora tengo que agradecer que disparen dentro de mi casa. Aquel día hizo un esfuerzo de concentración llamando a la muerte, pero nadie le respondió. Empezó a dormirse cuando una tremenda explosión sacudó los cimientos de la casa. Habían tenido que dinamitar la caja fuerte. La viuda de Montiel lanzó un suspiro. Octubre se eternizaba y sus lluvias pantanosas, y ella se sentía perdida, navegando sin rumbo en la desordenada y fabulosa hacienda de José Montiel. El señor Carmichael, antiguo y diligente servidor de la familia, se había encargado de la administración. Cuando por fin se enfrentó al hecho concreto de que su marido había muerto, la viuda Montiel salió del dormitorio para ocuparse la casa. La despojó de todo ornamento, hizo forrar los muebles de colores luctuosos, y puso lazos fúnebres en los retratos del muerto que colgaban de las paredes. En dos meses de encierro había adquirido la costumbre de morderse las uñas. Un día, los ojos enroquecidos e hinchados de tanto llorar, se dio cuenta de que el señor Carmichael entraba a la casa con el paraguas abierto. —Ciérrese paraguas, señor Carmichael, le dijo. Después de todas las desgracias que tenemos, solo nos faltaba que usted entrara a la casa con el paraguas abierto. El señor Carmichael puso el paraguas en el rincón. Era un negro viejo, de piel lustrosa, vestido de blanco y con pequeñas aberturas, hechas a navaja en los zapatos para aliviar la presión de los callos. —Es solo mientras se seca. Por primera vez desde que murió su esposo, la viuda abrió la ventana. —Tantas desgracias y además este invierno —murmuró, mordiéndose las uñas. Parece que no va a escampar nunca. —No, ni hoy ni mañana, dijo el administrador. Anoche no me dejaron dormir los callos. Ella confiaba en las proyecciones atmosféricas de los callos del señor Carmichael. Contempló la placita desolada, las calles silenciosas, cuyas puertas no se abrieron para ver el encierro de José Montiel, el entierro de José Montiel. Y entonces se sintió desesperada con sus uñas, con sus tierras sin límites, y con los infinitos compromisos que heredó de su esposo y que nunca lograría comprender. El mundo está mal hecho, soy yo. Quienes la visitaron por esos días tuvieron motivos para pensar que había perdido el juicio, pero nunca fue más lúcida que entonces. Desde antes de que empezara la matanza política, ella pasaba las lúgubres mañanas de octubre frente a la ventana de su cuarto, compadeciendo a los muertos y pensando que si Dios no hubiera descansado el domingo, habría tenido tiempo de terminar el mundo. Ha debido aprovechar ese día para que no le quedaran tantas cosas mal hechas, decía. Al fin y al cabo, le quedaba toda la eternidad para descansar. La única diferencia, después de la muerte de su esposo, era que entonces tenía un motivo concreto para concebir pensamientos sombríos. Así, mientras la vida de Montiel se consumía en la desesperación, el señor Carmichael trataba de impedir el naufragio. Las cosas no marchaban bien. Libre de la amenaza de José Montiel, que monopolizaba el comercio local por el terror, el pueblo tomaba represalias. En espera de clientes que no llegaron, la leche se cortó en los cántaros amontonados en el patio y se fermentó la miel en sus cueros y el queso engordó gusanos en los oscuros armarios del depósito. En su mausoleo, adornado con bombillas eléctricas y arcángeles en imitación de marmo, José Montiel pagaba seis años de asesinatos y atropelias. Nadie en la historia del país se había enriquecido tanto en tan poco tiempo. Cuando llegó al pueblo, el primer alcalde de la dictadura, José Montiel, era un discreto partidario de todos los régimenes, que se había pasado la mitad de la vida en calzoncillos, sentado a la puerta de su piladora de arroz. En un tiempo se disfrutó de una cierta reputación de afortunado y buen creyente, porque prometió en voz alta regalar al templo de San José un San José de tamaño natural si se ganaba la lotería, y dos semanas después se ganó seis fracciones y cumplió su promesa. La primera vez que se le vio usar zapatos fue cuando llegó el nuevo alcalde, un sargento de la policía, zurdo y montaraz, que tenía órdenes expresas de liquidar la oposición. José Montiel empezó por ser su informador confidencial. Aquel comerciante modesto, cuyo tranquilo humor de hombre gordo, no despertaba la menor inquietud, discriminó a sus adversarios políticos ricos y pobres. A los pobres los acribilló la policía en la plaza pública. A los ricos les dieron un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo. Planificando la masacre, José Montiel se encerraba días enteros con el alcalde en su oficina. Sufocante. Mientras su esposa se compadecía de los muertos, cuando el alcalde abandonaba la oficina, ella le cerraba el paso a su marido. Ese hombre es un criminal, le decía. Aprovecha tus influencias en el gobierno para que se lleven a esa bestia que no va a dejar un ser humano en el pueblo. Y José Montiel, tan atareado en esos días, le apartaba sin mirarla diciendo, No seas pendeja. En realidad su negocio no era la muerte de los pobres, sino la expulsión de los ricos. Después de que el alcalde les perforaba las puertas a tiros y les ponía el plazo para abandonar el pueblo, José Montiel les compraba sus tierras y ganados, por un precio que él mismo se encargaba de fijar. No seas tonta, le decía a su mujer. Te arruinarás ayudándolos para que no se mueran de hambre en otra parte, y ellos no te lo agradecerán nunca. Y José Montiel, que ya ni siquiera tenía tiempo de sonreír, la apartada de su camino diciendo, Vete para tu cocina y no me friegues tanto. A ese ritmo, en menos de un año estaba liquidada la oposición y José Montiel era el hombre más rico y poderoso del pueblo. Mandó a sus hijas para París, consiguió a su hijo un puesto consular en Alemania y se dedicó a consolidar su imperio, pero no alcanzó a disfrutar seis años de su desaforada riqueza. Después de que se cumplió el primer aniversario de su muerte, la viuda no oyó crujir la escalera, sino bajó el peso de una mala noticia. Alguien llegaba siempre al atardecer. Otra vez los bandoleros, decían. Ayer cargaron un lote de cincuenta novillos. Inmóvil, en el mecedor, mordiéndose las uñas, la viuda Montiel solo se alimentaba de su resentimiento. Yo te lo decía, José Montiel, decía, este es un pueblo desagradicido. Aún estás caliente en tu tumba y ya todo el mundo nos volteó la espalda. Nadie volvió a la casa. El único ser humano que vio en aquellos meses interminables en que no dejó de llover fue el perseverante señor Carmichael, que nunca entró a la casa con el paraguas cerrado. Las cosas no marchaban mejor. El señor Carmichael había escrito varias cartas al hijo de José Montiel. Le sugería la conveniencia de que viniera a ponerse al frente de los negocios y hasta se permitió hacer algunas consideraciones personales sobre la salud de la viuda. Por último, el hijo de José Montiel contestó francamente que no se debería a regresar por temor a que le dieran un tiro. Entonces el señor Carmichael subió al dormitorio a la viuda y se vio precisado confesarle que se estaba quedando en la ruina. Mejor, dijo ella, estoy hasta la coronilla de quesos y de moscas. Si usted quiere, llévese lo que le haga falta y déjeme morir tranquila. Su único contacto con el mundo a partir de entonces fueron las cartas que escribía a sus hijas a fines de cada mes. Este es un pueblo maldito, les decía. Quédense allá para siempre y no se preocupen por mí. Yo soy feliz sabiendo que ustedes son felices. Sus hijas se turnaban para contestarle. Sus cartas eran siempre alegres y se veía que habían sido escritas en lugares tibios y bien iluminados y que las muchachas se veían repetidas en muchos espejos cuando se detenían a pensar. Tampoco ellas querían volver. Esto es la civilización, decían. Allá, en cambio, no es un buen medio para nosotras. Es imposible vivir en un país tan salvaje donde asesinan a la gente por cuestiones políticas. Leyendo las cartas, la vida de Montiel se sentía mejor y aprobaba cada frase con la cabeza. En cierta ocasión, sus hijas le hablaron de los mercados de carne de París. Decía que mataban a unos cerdos rosados y los colgaban enteros en la puerta adornados con coronas y guirnaldas de flores. Al final, una letra diferente a la de sus hijas había agregado. Imagínate que el clavel más grande y más bonito se lo ponen al cerdo en el culo. Leyendo aquella frase, por primera vez en dos años, la viuda de Montiel sonrió. Subió a su dormitorio sin apagar las luces de la casa. Y antes de acostarse, volteó el ventilador eléctrico contra la pared. Después, extrajo de la gaveta de la mesa de noche unas tijeras, un cilindro de esparadrapo, el osario, y se vendió la uña del pulgar derecho, irritada por los mordiscos. Luego empezó a rezar, pero al segundo misterio, cambió el rosario de la mano izquierda. Pues no sentía las cuentas a través del esparadrapo. Por un momento vio la trepidación de los trenos remotos. Luego se quedó dormida, con la cabeza doblada en el pecho. La mando en el rosario rodó por un costado y entonces vio a la mamá grande. En el patio, con una sábana blanca y un peine en el regazo, destripando piojos con los pulgares, y le preguntó, ¿cuándo me voy a morir? La mamá grande levantó la cabeza. Cuando te empieza el cansancio del brazo.